Bueno, pues nada, se ha vuelto a cortar Vale, mira, al final ya tengo episodios Hechos y todo, ¿sabes? Vale Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Nada, no sé Hoy se está cortando un huevo, tío Ya os digo, mi hermano está aquí al lado y no se le corta, ¿eh? Pero me da un poco igual, la verdad Seguimos y ya está Me ha cortado ya tres veces Me parece que tengo como para hacer tres episodios Luego Resumirlo como si fueran tres episodios diferentes Madre mía, me están haciendo casi un favor, ¿eh? Tanto corte Vale, random server, va Nivel 23, majo Se nos estaba haciendo de noche Y no sé No sé, no sé qué cojones pasa, gente Oye, que se está guardando todo el rato esto Para, 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 para ¿Por qué tengo como dos OBS estudio abierto? Vale, usa linterna para iluminar Si tuviera lo usaría Pero no tenemos, ¿verdad? ¿Verdad que no tenemos? Vale, tenemos que mirar Donde nos sale mejor vender todo esto y tal, ¿eh? ¿Por dónde vamos? ¿Vamos para aquí? No, espera, espera, espera Aquí Me voy a quedar liga de esto Que vamos Has entrado en zona segura ¿Y esto de aquí qué es? ¿What? Tu casa de la fama ¿Pero qué es esto? Recibir ¿Qué me ha dado dinero? Hombre, si me da dinero ¿Por qué no? Vamos a ver Vale, están nuestras ventas Y what What 5 millones ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué pone? Es demasiado pesado ¿Y se lo mando aquí? Pero claro ¿En tu restaurante? ¿A dónde se guarda esto? ¿Pero por qué me estás dando todo este dinero? No entiendo Vale Ha muerto otro bicho de pico de esos por ahí, ¿vale? ¿Todo este dinero de qué coño es, tío? ¿He vendido algo? Please find your house No sé qué Estoy flipando ahora mismo, ¿sabes? Dos millones y pico Dos millones y pico What? What? Vale Tú Bla, bla, bla Muy interesante Sí, muy bien Claro, lo que tú digas Vale Aquí no puedo aportar Aquí parece que tampoco Aquí no sé Aprender skills Tenemos 12, vale ¿Esto qué es? Apreta shift espacio ¿Y qué hace? Consume HP Para ganar Puntos de De ataque O lo que sea eso Vale O energía No sé cómo llamarlo Vale Eh Pasivas ¿Todo esto puedo? Madre mía ¿Todo esto puedo subir, tío? ¿Y un trash? Vale Básico, por decirlo así ¿Cuál es, tío? Para atrás Sí, bueno Esto es fácil de hacer, ¿no? Este también lo hago A menudo Pero ¿Cómo subo, por ejemplo El ataque básico? ¿Dónde es eso? ¿Se puede ver aquí? ¿Y se puede ver dónde es? Porque no tengo ni idea, tío Hola No lo sé, gente Vale Vamos a ver Meditación Paso Esto es Bueno, este puede que lo use alguna vez Venga, va Pillamos ese Nos quedan seis ¿Alguno de seis? Este Vale Vamos a usar este, va Ahora, a tomar por rato Ok Vamos a buscar Hola Me gustaría buscar He dicho Buscar Vale Estoraje Uh, está tomada por culo, ¿no? Parece A ver Ah, no, está aquí al lado Vale Quiero ver ¿Qué ha pasado con todo ese dinero? ¿Se nos ha guardado aquí? ¿Tenemos peso actualmente? Tenemos 61% de peso Vale El dinero pesa bastante Por lo que parece, ¿eh? De hecho, mira El mío va que no puede, ¿sabes? Va como lento Vale, vamos a mirar aquí Esta zona me suena, ¿eh? Aquí hemos estado Bueno, madre mía, no hay gente aquí, ¿sabes? Hola Hola, venano ¿Qué tal? Eh, bueno ¿Dónde se supone que está mi dinero? ¿Dónde se supone? Aquí, ¿no? ¿Es esto? ¿Tengo 15 millones y pico? Sep 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 ¿Por qué tengo 15 millones y pico? No lo sé Es mucho Es mucho, es poco Tampoco lo sé Tenemos una caña de pescar aquí Vale Que no quiero guardar nada realmente Me gustaría vender ¿Esto qué es? ¿Puedo vender aquí directamente? A ver ¿Puedo vender directamente desde aquí? ¿O tengo que ir al marketplace? No sé cómo se llama Parece que sí, ¿no? Vale, pues vamos a vender Mira, esta espada Al máximo A tomar por culo Confirmar Registrar Sí Esto es bastante parecido al Al wow, ¿sabes? O sea que más o menos Confirmamos eso Aquí Y vendemos Vale Esto está bien Poder vender directamente Desde el Desde el warehouse Está bastante bien eso Precio máximo Confirmo ¿Por qué máximo? Porque yo no sé Vale ¿Esto qué es? Esto tampoco me sirve Vendemos ¿Esto qué es? Esto vale un millón y pico ¿Esto qué cojones es, tío? Un fragmento desconocido De cristal Cloded Que no sé qué es Borroso o algo así O bueno En fin Con energía Dice Grindeando dos de estos Esto se puede cambiar En algún sitio Por algo Parece que pone Son difíciles de conseguir ¿No? Vale Esto no lo vamos a vender De momento Esto tampoco Los cristales Esto es para ponerle Evasión Pero este no tengo muy claro Para qué es ¿Esto qué es? Otro cristal Vale Cerveza tampoco la voy a vender Esto sí podría venderlo ¿No? ¿Para qué nos puede servir esto? No lo sé Pero lo voy a vender Porque nos ocupa Tres espacios O sea, un espacio Cada cosa de estas ¿Sabes? O sea, no Venga va Confirmar A lo mejor no debería Pero no sé En fin Vendemos Vale ¿Esto qué es? También Vendemos ¿Cuánto todo? Vale ¿Esto qué pasa? Eh Me, 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 me Eso es un ingrediente De cocina ¿Eh? El tema de la cocina Habéis dicho Que también es importante El tema de cocinar ¿No? Y de comer De hecho No he comido Desde que empieza el juego O sea, que Ojito Vale Me pone Twitch desconectado Voy a mirar Creo que se está viendo Creo que se está viendo Pero voy a asegurar Porque ya tanto Gordo y tanta hostia Hoy No, no sé yo Vale Parece que sí Sep Sep Nega Ok Esto por aquí Esto por aquí Vale Pues Creo que ya está Y el resto Que no quiero Que, que Que lo puedo vender aquí Esto lo voy a vender también Aquí Cocina Ni hostia Nos metemos en un burger O lo que sea Vale El resto no Pero hay cosas Que quiero vender Y supongo que las puedo vender En un sitio normal ¿No? Cancelar Salir Ok Quizá debería meter Dinero ¿Cómo meto dinero aquí? ¿Sabéis? ¿Cómo? 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 ¿Esto? ¿Cómo meto aquí dinero, tío? Comprar 10 millones ¿Esto qué son? ¿Lincotes de oro Para que no lleves Tanto peso? ¿Puede que sea eso, no? ¿Y esto de vender qué? ¿Cómo cojones meto Este dinero aquí? No lo sé ¿Balance? Hola No tengo ni idea Porque llevas mucho peso Y no sé cómo leche Se pone Tu dinero En el banco Madre mía Con lo fácil que es Enle dos Coges el dinero Lo arrastras Y ponen la cantidad Que tú quieras Aquí ¿Cómo cojones lo hago, tío? ¿A que compro dos mierdas de estas? Dos Vale, nos ha bajado el peso ¿No parece? Ok Y ahora Lo que yo quiero hacer Es Meter el oro ahí ¿Dónde está el oro? Ok Seguimos teniendo mucho peso Porque llevamos un montón de mierdas Por ejemplo, esto Vale, vamos a vender En un En una tienda normal Por ejemplo ¿Dónde está? Una tienda normal Vaya, poner gente pescando ¿Pero estos están a fecas o qué? ¿O están ahí? Yo creo que están a fecas, eh Debe de una forma Dejar el personaje a fecas Pescando, seguro Porque si no Tanta gente pescando No me lo creo No me lo creo Estos están a fecas Seguro En modo pesca Algo de eso Vale Una tienda normal Una tienda Una tienda Una tienda Una tienda Una tienda Eso es lo de los caballos Vale Eh 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 Guild manager Esto es lo de las A ver Aquí Gilation House Clan 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 Voy a hacer un clan Porque ya saben Demasiado Vale Bonito Ok ¿Dónde hay una tienda? A ver Esto mismo Ah mira Tenemos aquí al lado Tío Madre mía Hola ¿Qué tal? ¿Puedo hablar contigo En vez de correr? Vale No puedo vender esto Tío ¿Por qué no le puedo vender esto? ¿Voy a tener que ir con esta mierda Todo el rato o qué? Hola Vale Vamos a vender el escudo Vamos a vender Ojito que pone ahí algo de 40.000 de plata Another war cam What? ¿Y esto qué? Esto sí ¿verdad? Vamos a vender todo esto Que tenemos un montonazo Tío Madre mía Vuelve a pesar el dinero Tío Hola Vale ¿Esto qué pone? Esther Getaway Cambia 50 por 20.000 Es que hay alguien allí Que me da 20.000 de Por 50 de estos Tiene pinta que es eso ¿no? Aquí también Hay un montón Tío Que te desean una cantidad Y te dan bastante dinero Por ello Pero Por ejemplo Este sí tengo ¿Sabes? Cambia 20 por 10.000 de silver Cambia 80 por 40.000 Esto se lo voy a vender todo Esto también Vale ¿Y esto qué? Llévele una Cruzhorn No sé qué César Pero esto ya lo hemos hecho ¿no? A ver un momento Sí porque Misiones por completar No tenemos ahora mismo O sea Eso ya lo hemos hecho ¿no? Puedo venderlo sin miedo Creo Creo No sé Vale Fuera ¿Esto qué mierda es? ¿Lo vendedores te lo comprarán? Pues muy bonito Venga Todo loco Esto tenemos para hacer el cambio Esto no Pues te voy a vender Esto también El caso ¿Dónde es esto del cambio? Yo ese Ni idea 100 Tampoco tengo Una por fuera Hostia un poco más Y podríamos ¿Por qué no puedo vender Esta armadura? Que sí Que no me cuentes tu vida Niña ¿Por qué no puedo vender La armadura? No entiendo ¿Por qué está ligada a mí O algo así? A ver Precio Nada Nada Vale Pues nada Pues a tomar por culo ¿Sabes? O sea Hola Claro Si no puedo venderla Ni hacer nada con ella Tío ¿Para qué la quiero? No entiendo Vale Si vendo algo más Me llegará para comprar Otro lingote de oro Y quitarme un montón de peso Aunque esta tía Me venderá lo de la lámpara Mira Lo de la lámpara Aquí tenemos la lámpara Vale Aquí estamos Vale ¿Cuánto dura esta lámpara? Tiene duración ahí ¿No? Vale Ok Tiene 10 Maravilloso ¿Y esto cuánto dura? Tres horas Propone Prolonga la vida de tu lámpara Tres horas Es esto ¿No? O sea Sí Venga Vamos a pillar Cinco aceites de estos Yo que sé ¿Puedo comprar más? Venga Va Tomar por saco Lámpara con una Supongo que es suficiente ¿Esto qué es? Alchimitul Anticristal Hay un huevo de cosas Que no sé lo que son Estos son podies normales Vale Muy bien El caso Si te vendo esto ¿Cuánto me das? Es que no quiero vender esto 20.000 Vale Ya está gente Va Así mismo Vámonos Está haciendo de día ¿Sabes? Vale Esto parece un coñazo Pero hay que ir aprendiendo cosas ¿Sabes? Y te tienen que aprender Probando Y como yo no tengo ni puta De algo que hago Pues tengo que ir probando cosas Así de claro Y lo poco que me vais diciendo vosotros Y ya está Es la única forma que encuentro para Ir pillándole al juego ¿Sabes? Vale Quiero cambiar De uno de estos Comprar Comprar he dicho O comprar Vale Vale Hemos comprado Y ahora quiero meter Esto aquí ¿Meto los cristales? Hostia Lo que pasa es que no tengo aquí sitios ¿Cómo hago sitios aquí? ¿Cómo consigo más sitios en el banco? Tengo aquí más mierdas de estas A ver A ver 50 No tengo 50 Esto para vender A ver 50 por Tampoco tengo 50 Esto para vender ¿Esto qué es? Alejandro Farm Eh Precio 5000 Vale ¿Nodo conectado? No A ver Eh Voy a meter esto Porque tengo más aquí Y supongo que se pone ahí Esto aquí no pinta nada Creo Esto no lo sé ya Descripción Eh Esto sí no lo leo Ok Rockstone Vale Cerveza ¿Tengo más cerveza por ahí? Sí Vamos a intentar ¿Sabes? Haciendo hueco Y quitando lo que no Tendría que estar aquí Que yo creo que es la mayoría Pero bueno Esto qué es Miel Uy Esto te da experiencia Parece ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé Ah no Cambia 10 Cambia 10 Por experiencia Por 5 Más 5 Vale Ni idea Ok Vamos a vender esto A la tía esta Vale Vale Está aquí Hola Vale Te iba a vender Esto creo Esto también Sí Esto también Quizás no debería haberlo vendido Ir Juntándolos en En el cuare ¿Sabes? Y luego ir a cambiarlos Por la recompensa O sea que dan O yo qué sé ¿Sabes? Pero bueno En fin Por ejemplo Esto podemos meterlo aquí Esto también Y cuando sepamos Cuando sepamos Qué cojones Hace con esto realmente Mira aquí tenemos Para sumonear Algunos Pues usarlo Ya está Esto es bono de experiencia Sí 10% durante 10 minutos Esto haría bien Cuando vayamos a matar mucho Yo juraría Que tenía un montón De estos No sé por qué Pero juraría Que teníamos Vale Vamos a guardar esto Este también Y en principio Ya está Ok Vale Tenemos que sumonear A un bicho de estos ¿Dónde? No lo sé Aquí me lo marcará ¿Verdad? Vale Ok Pues venga Vamos hacia allí Está haciendo de día O sea que Más o menos veremos Así que bien Ay chaval Corre Bueno pues eso Poco a poco gente Estos juegos que tienen Tanta cosa Tienes que Jugar y ya está Ir aprendiendo poco a poco Y lo que no Sepas Pues buscarlo quizá En alguna guía O Alguna página O donde te enseñen Cositas del juego En algún vídeo No sé Seguramente debe haber Páginas que te digan Esto es para esto Esto es para otro Pues que sean útiles ¿Sabes? Como PMFanL2 Pues páginas de esas Porque si te pones Porque si te pones a mirar Vídeos Tienes que ir buscando Prácticamente lo que Lo que tú quieres Hay una página Más fácil eso Normalmente Vamos Vale Nos pilla muy lejos esto No Estaba relativamente cerca Ok Por cierto Si me pongo la lámpara Esto hace así A ver Un momento ¿Veis? Si ahora hay más luz Me están pegando por ahí ¿Sabes? ¿Veis que voy alumbrando? O sea Que nice Lo que pasa es que ya Es bastante debilla Creo Si Se ve bastante bien Venga Go Vale Vamos hacia allí Y hacemos summon Al tío este Lo matamos Y yo creo que lo podíamos Ir dejando incluso Llevo ya un buen rato Se nos ha cortado esto Mil veces Y hemos vuelto Como pros A ver ¿Dónde le echamos? Por ahí ¿Me está siguiendo medio mundo? Si Vale Vale Aquí nos dice Que vamos summon al boss ¿Por qué? Pues yo que sé Porque es un sitio apartado Quizá Ok Vamos compañero Madre mía Dios Es como el de antes ¿No? Eh Cuidadito ¿Eh? Chaval ¿Dónde vas? Estoy aquí Estoy aquí Guau Eso me ha pegado Pero si no Estás contando Chaval Bastante fácil Estos picholos Son bastante fáciles De momento Luego ya No sé Pero de momento Muy fáciles ¿Eh? Vale Puedo mover esto Y hacer Ahora tenemos que ir Aquí Vale Vamos a completar esto Y nos vamos ya ¿Está muy lejos? No Está aquí al lado Hasta luego Hasta luego Venga Un abrazo Adiós Adiós Venga Mira Se queda aquí pillado Que es tonto ¿Dónde vas? Pero Mira ¿Sabes qué? A tomar por Y tú El que está ahí arriba También A tomar por ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver A ver Venga ¿Ahora qué? Se me ha quitado La cara de seguirme Mira Tú eres tonto Venga Hombre Vale Pillamos esto Vale Vamos al camino Madre mía Me da hipo tío Vamos al camino Y hacemos esto Como no puede casar Como no puede casar El personaje en el camino Para lo del El Que vaya automáticamente Al sitio Se lía un montón Vale ¿Eres tú otra vez? Madre mía ¿Cuántas misiones Hemos hecho de este tío? 900 Hijo mío Te he quitado trabajo Ya para 7 vidas Pero Vamos a ver Compañero Vale Nos ha cortado Nos ha cortado A que saliera el enano Tío Hola A ver tú No nos pone nada Realmente Transfusión No ¿Esto de guíde qué es? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé cuánto? ¿Cómo cocinar? ¿Cómo pescar? ¿Cómo tradear? Vale Vale Conoce no sé qué Conoce no sé cuánto Vale Muy bien Lo vamos a ir dejando por aquí Gente ¿Podemos dejar la cámara En plan guay? Míralo Madre mía Se está pegando por ahí atrás A ver ¿Por qué? Porque son gente Que cada día se pegan de hostias Pues nada Espero que os haya gustado Déjame cosas en los comentarios Lo vamos a ir dejando Llevamos ya un ratillo ¿Vale? Se me ha cortado un montón de veces No sé cómo subir esto a YouTube Supongo que en varias partes ¿Vale? Haré como si fueran episodios Y ya está Porque no sé qué leches pasa hoy Se me ha cortado un montón de veces O sea que No puedo hacer mucho más ¿Vale? Lo he dicho Espero que os haya gustado Nos veremos En el siguiente vídeo directo O lo que sea ¿Vale? Hasta luego gente Chaito güey Míralo Madre mía Se le ve el sudor de la frente Y todo Parece que no Pero el juego Tiene mucho detalle Lo he dicho gente Nos vemos Chao